Hola, mi nombre es Bernardo Jabalquinto, soy candidato independiente a la presidencia de Chile. Estamos creando este canal de YouTube justamente para hablar de los temas de contingencia. Ojalá que nos puedan seguir y estén constantemente viendo nuestra opinión con respecto a lo que se está haciendo en las políticas, tanto monetarias como fiscales y en las políticas de país, para que conversemos. Entre todos, hagamos una conversación, yo quiero escuchar lo que ustedes opinan, y todos queremos saber lo que se está opinando, porque los medios de prensa hoy no están realmente hablando de las cosas reales, se concentran en un tema específico, están transmitiendo todo el día en los matinales un tema, después siguen en la tarde con el mismo tema, pero no hablamos de los temas que son reales. Síguenos en YouTube y conversemos.